Y llega el Encuentro Regional de Teatro a General Roca Sale de gira el grupo de teatro del Centro Litoral después del festival que hubo a nivel nacional y por selección del Instituto Nacional del Teatro que tiene sede en Córdoba fuimos elegidos, el Franz y la localidad fue elegida para hacer subsedes junto a Río Cuarto Ya hemos comprobado que el teatro, gente de la zona siempre nos visita entonces queremos que colaboren también esta vez para poder mantener este espacio regional en el teatro entonces bueno, de ahí que las funciones van a ser de entrada libre y gratuita porque bueno, suponemos que la gente que se tiene que trasladar ya tiene un gasto ahí, entonces damos esa posibilidad En marzo nosotros hicimos el primer encuentro regional de teatro con los grupos locales y bueno, Cotto, el director de Enrocarte, estuvo en Córdoba y le invitó a Mónica Carbone que es la encargada, digamos, está a cargo de la dirección del Instituto Nacional del Teatro en Córdoba y bueno, la invitó y le comentó cómo estábamos trabajando y nos visitó la verdad que fue muy grata su presencia quedó muy contenta con el teatro, que es una joyita y bueno, le contamos cómo trabajábamos con el grupo, los años, qué hace que estamos que por ahí uno reflexiona, que más allá de las ideas y los proyectos lo bueno de esto es sostenerlo en el tiempo es lo que da cierta confiabilidad, ¿no? y de que se está trabajando bien y bueno, la verdad que fue, repito, muy grato y ahí nos propuso, dijo, estoy organizando y se podría hacer y bueno, nosotros ya nos enganchamos y nos quedamos con esa ilusión de si será cierto porque poner a Roca con Río Cuarto en cuestión de tamaño, ¿no? es En el marco del Encuentro Regional de Teatro se podrán ver las siguientes obras Moreira Delivery, el viernes 5 a las 21 horas y Desahucia, el domingo 7 a las 19 horas y Desahucia, el domingo 7 a las 21 horas